El Vino Ancestral Para entregar el trofeo al mejor vino ancestral 2023, trofeo el diario El Mostrador, que ha recaído en el vino entre Cangrejos Cabernet Sauvignon 2021 de Viña Cangrejos del Valle de Colchagua. Muchas felicitaciones. Invitamos a Loreto Santibáñez, editora de la sección País del diario El Mostrador, que junto a Santiago Rojas entregarán este trofeo a Viña Cangrejos. El Vino Ancestral 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 El Vino Ancestral